Padre, quiero confesarme Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz Estoy enamorado de una que no sabe Que mi cariño le pertenece a otra por la ley de Dios Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Y yo le pertenezco Pero no la quiero Este pecado ya está castigado Deme su perdón Padre, me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Y yo le pertenezco Pero no la quiero Ese pecado ya está castigado Deme su perdón Deme su perdón